Sí, mejor. Agaril Ediciones presenta Piececitos de Perejil de Iñaki Urdangarín Hablar del libro de Iñaki es fácil. Hay mucho que decir sobre el libro y lo difícil es resumir. Resumir un poquito para llegar a quien todavía no lo ha leído y explicar un poquito en qué consiste. Bueno, en principio, como todos los que escribimos un poco lo que sentimos, son libros autobiográficos porque está en nuestro sentir de momentos puntuales, de temas concisos. Entonces, ahí sí, aparece mucho de cada uno de nosotros. Con lo cual es de momento autobiográfico y como tal valiente porque hay que enfrentarse mucho a las críticas y como además normalmente lo que se escribe es eso en momentos muy puntuales puede llegar a parecer incluso que eso eres todo tú pero no es así, es simplemente una parte de ti. Esa que a todos nos duele esa que todos sentimos de alguna manera alguna vez y esa de que una vez que lo sacamos de que lo verbalizamos de que lo enfrentamos y de que lo superamos pues queda una experiencia que no se olvida pero en una más ni más ni menos en una más. El libro de Iñaki es vida es vida, es una historia o varias historias que todos vivimos que vives tú, que vivo yo de amor, de desamor enfrentar la muerte, las enfermedades las mentiras los desengaños las falsas amistades y lo bueno también aparece normalmente lo bueno siempre escasea en las poesías que son de sentimientos porque lo bueno siempre lo compartimos con los demás lo malo es lo que nos guardamos y lo que necesitamos sacar de alguna manera así que también es un libro terapéutico terapéutico porque ayuda ayuda mucho a sacar es un libro en el que ha recopilado momentos de los 12 últimos años y es un libro compartido compartido porque desde el título y la portada que es de la grandísima artista Teresa Edo y si grande es como artista es mucho más grande como persona con un poema que también le escribió y que tituló Piecesitos de perejil haciendo esa referencia un poquillo a la parte física de Iñaki y a la parte emocional como a veces no se corresponden o se corresponden de una manera a la que no estamos habituados entonces Piecesitos de perejil tiene colaboraciones de Teresa Edo tiene colaboraciones de Sabiera Muriza que es un poema que le hizo exclusivo para Iñaki y que nos parece importantísimo importantísimo que todo el mundo nos demos cuenta que la referencia de los valores las marcamos nosotros tiene colaboraciones de Quepa Junquera un poema que le hizo donde también le ve soñar recorriendo el mundo y con las piernas más largas que existen y tiene colaboraciones mías donde bueno pues le describo bajo mi prisma de esa intensidad que tiene esa tozudez que le define esa valentía y esa capacidad de dar el brazo a torcer y bueno y las ganas yo creo que en Iñaki lo que más llama la atención son las ganas lo que más llama la atención es el contraste de su enfermedad de los huesos de cristal con el que él vive como si no la tuviese lógicamente sufriendo las consecuencias de tenerla pero a la gente que no la tenemos yo creo que es lo primero que nos llama la atención y creo que hay mucha curiosidad mucha, mucha, mucha por saber cómo lo hace cómo lo hace pues bueno en el libro no es que aparezca un gran secreto pero sí que aparece que las cosas se hacen haciendo sin más que nada te puede cortar tus alas ni siquiera los huesos de cristal y que en la vida hay que vivir con lo que te toque como decía aquel gallego en la vida hay que ir con lo que te toca y ya está no hay mucho más que hacer creo que es un libro curioso es muy Iñaki las fotos que ha puesto cómo las ha tratado los colores que pone todo es todo Iñaki no esconde nada Iñaki nunca esconde nada lo mismo que no esconde su risa tampoco esconde su mal humor y en el libro también lo suelta todo por eso por eso creo que es un libro muy muy valiente y que creo que merece mucho la pena leerlo habrá gente a la que estos estilos le gusten más le gusten menos pero desde luego son libros muy interesantes de los que se puede no aprender por lo que pone sino se puede a partir de leerlo reflexionar y cada uno sacar sus propias consecuencias y y sí puedo decir mucho más pero es que tampoco me quiero enrollar mucho yo creo que es mejor que cada uno lo mire lo gee lo vea lo lea y luego lo interprete también y bueno ahí está Iñaki para el que tenga alguna duda o alguna curiosidad pues entrarle y estoy convencida que Iñaki va a estar encantado de de contarle todo además mucho más ampliamente que yo y y que bueno que simplemente piececitos de perejil Iñaki Urdangarín Iraeta con la sella con el sello de Agalir Ediciones trabajo constancia ilusiones superación y calidad por dentro y por fuera Iñaki Urdangarín Iraeta piececitos de perejil